¡Oh! ¡Ah! 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 Y que tal amigos y amigas como están todos señores? Bienvenidos en Skyrim una vez más Y bueno vamos a ver este que nos habíamos quedado aquí Y se me hace que va a haber monstruos de ceniza Por si fuera poco verdad Se me hace y estoy casi seguro Y se nos esta haciendo de noche Típico Típico Pero no veo los montoncitos Ciudadela de ceniza Abandonada Tenemos que hacer un chingo de cosas También tenemos que buscar una pinche vieja que se perdió No se que madre Entre otras cositas ¿Verdad? Aquí no voy a poder subir Dejen quitar el arco Porque como que me choca tenerlo así Oh miren Supongo que esta madre que se ve ahí es como el efecto de sangre seca O es lo que me imagino Ahí hay una puerta, aquí hay un cofre No, no es cofre Es el asiento Vamos a ver si hay este Vamos a ver si hay puerta por acá O algo Esto se me hace muy raro O sea nada más una pinche torre Debe haber un pinche mundo allá abajo seguramente O quien sabe O sea la verdad Muy extraño Se hace muy extraño que nada más haya esto Tiene ventanas y todo A ver vamos a entrar Vamos a ver que hay Tenemos esto Tenemos que investigar también lo de las piedras verdes Ok, bueno me faltan varias cosas Ok, espérame tantito Vamos a checar las esferas del dragón No, espérame 5, 10, 15, 20, 25, 30 Ok, para ver la hora Para no pasarme Este Que eran en los gritos Eran magia Gritos Espectro del dragón Invocado a su mente de la altar Marca de la muerte Paz de Cain ¿Era este? No Someter voluntad Todavía no lo tengo Me falta Me falta muy Y aquí estoy seguro que me van a salir los weyes de De ceniza Si miren, tiene para abajo esta chingadera Ok, otra mamada esa del Imperio Oriental seguramente Osh Osh Bueno, gansos me sobran es lo bueno Ahí está Amatista diamante Eso no Y aquí está la madre esa Collar del Imperio Oriental esco Órale, miren Típicas escenas de muerte siempre en el pinche Fallout 4 Y también aquí en Skyrim Así de ese tipo Weyes que estaban haciendo algo y Y se les, pues Básicamente puedes notar su muerte, ¿no? Por algo X Esa madre suena como una pinche criatura bien loca, wey Una cadena Ok Aquí tiene cueva este pedo, wey Órale, wey Antorcha, 104 y esta madre O sea, te puedes llevar la antorcha Pero si te la llevas, ¿saben cuál es el pedo de llevarte la antorcha? Que te vas a la chingada Oh, aquí hay una puerta ahí, por lo que creo O pienso, wey Pero cómo O dónde está esa madre para jalar Oh, esta es una salida aparte, wey No, aquí no es No, no sé Es que de por sí no se ven, wey Los pinches palancas y esas mamadas A ver, guarda esta madre Pinches misterios bien, bien locos, cabrón ¿Dónde está pinche Scooby-Doo cuando se necesita, carajo? No, no sé, se me hace que más bien esa madre es una salida, wey Si, se me hace que esa madre es una salida de algún otro lado Misterioso de aquí, wey Y si nos metemos al YOLO Ay, chinga de su madre Vamos a meternos al YOLO Era así Vamos a meternos al YOLO y a ver qué pasa, ¿no? Luego era otra vez Y así Y aparte aquí no tiene salida, wey O sea, no hay... Bueno, sí, tiene la salida Es una puerta Se nota aquí todo esto Es el contorno Pero no, no Ahí se ve la palanca Ah, cabrón Oh, ahí hay un wey Pero sí, eso es una salida ¿Ya vieron? ¿Dónde chingados se activa? Ahorita vemos ¿Esto de aquí qué es? Oye, aquí viene este wey Fuck you Asesino Morán Chale, wey Ahí viene otro pendejo A huevo con crítico Y en el brazo LOL LOL Uh Me gusta que le pongan este subtítulo Está chido Diecisiete Como quieras son asesinos Son malos Así que no había... Ay, queda rey No había pedo Me choca agarrar tonterías Esta tontería Adiós Aquí ya había estado Qué pedo Aquí ya había estado Pero no me acuerdo de qué edificio Qué madre Oh, miren Crizal de relámpago Caja fuerte Órale, ya existían las cajas fuertes Me la pelaron Y bien chulo El de ébano No manches Plata Uy, no manches Trescientos cincuenta y siete Trescientos setenta y cinco Panecillos dulces El último raid De Ileith Qué, qué, qué decía Estigma mortal Canción ponzoñosa Esa canta La canción ponzoñosa Está bien puto raro Güey, esto está gigante Y no, no es cierto No había pasado yo por aquí Guía del explorador de Skyrim Bueno, eso ya quiso Luego, luego lo checo Güey y... Ah, miren Oh Y ese porque lo vi la primera Esas madres Jenny debería llevármelas Pero bueno No me las voy a llevar Ya tengo un chingo Corazón de espino Muy bien Price de trama Para hacer pociones y para encantar Quema del alma inferior Inferior y está bien puto enorme No mames Misteriosa Espérenme ¿Saben qué estaba pensando? Aquí había un cuarto Y al lado estaba La palanca Vamos a ver si aquí había Aquí hay palanca para la salida de ahí atrás Güey Ah... No, güey No lo veo La neta Pero aparte está bien oscuro, güey Ahora ya sé para qué era la antorchita Maldita sea Mmm... Y aquí no hay, ¿verdad? No, güey ¿Quién se ve cómo se abre esa madre? Debe de haber algo, güey Pero que no... Que no se ve... Está bien oscuro Necesito la chingada de la antorcha Y aquí no hay antorchas Hay velas ¿Aquí no hay antorcha? No Oh, ya te vi Ay... Estúpidas flechas lorcas Siempre se van bien... Bien pendejas No mames, no mames, no mames No lo mate, no lo mate Al otro pendejo por puta Ay, viene toda la banda Ah, huevo en el cucharón En el cucharón Cucharón Tres seguiditos Y traen armas bien chafas No manchen Uy, flechas no tanto Uy, qué pedo con este cabrón Traía todas las flechas Bueno, esta vieja traía todas las pinches flechas De todo tipo Flecha Ahora cae más a chaqueta Aquí hay una puerta Ay, este güey quedó súper abierto Pobre cabrón Queda como estrellita Así Oh, miren, ahí hay una palanca Y un chingo de trampas, güey Qué pedo con el tramperío aquí, güey Como quiera no me la pelan Porque ya no activo las trampas, yo Ahora que activo esa madre, güey Ahí hay otra palanca, güey Esta ha de cerrar ahí Sí Oh, quitó una... Quitó rejas de ahí, no? A ver, pero vamos a checar Porque A lo mejor esta Es la del final A ver A ver No, sí quito rejas de ahí Quitó las que van en este... En vertical Y deja las que están en horizontal A ver, vamos a ver Sí Y la de ahí atrás, qué pedo entonces? No, miren No, pues sí Muchas cosas que recoger En los pinches barriles Esto siempre hay comida, güey Oh, qué pedazo, güey No... Aquí es como que... Cuadrilátero, ¿no? Acá pinche lucha libre Sí, güey Es pinche cuadrilátero para los putas Órale, güey Ah, no Pensé que era un arma bien rara Pero no, no es cierto Es un nacho Es que pensé que nada más... Nada más veía el filo así Y dije... Órale, qué es esa madre No, pues no Él fica de va... Pavor, de pavor No iba a decir de vapor No... Están bonitas las de cristal Pero no tienen tanto daño Eso es el problema Y digo, aquí lo que más vale Pues es el daño, güey Porque como quiera Te encuentras unos güeyes con... Un traje ultra repitero, güey Y... De todas formas, pues... Tienes que hacerle un chingo de daño Y aguantan un montón Qué pedo con tanta trampa, güey Aquí, para qué, o qué? Y eso para qué funcionó? Qué pedo con... Sus multitrampas, güey ¿Por qué tanta trampa aquí, güey? Ah, espérenme a ver esta madre Ah, ok Esta es la que pones Ay, pero no... Mame, neta Ven, chequen esto O sea, ¿no pudieron pensar alguna vez Que alguien podía escalar esto Como si fuera una escala y pasarse por arriba? Neta, no mame Digo, si fuera en la vida real, claro Aquí no puedes escalar así Aquí con trabajos A veces te muestran cuanto vas a este... Oye, güey, qué pedo aquí Oh, ya lo vi Ya me vio Estaba sentado hasta allá el pendejo Este... Ok, ya vi la palanca Ay, güey Ah... Y como putas abro ahí A ver, vamos a llamar su atención No, pues vamos a ver si podemos llamar la atención Para que ellos lo abran, ¿no? Vamos a hacer ruido de la madre A ver... Ah, ya me vieron Ay, pero traen arcos los pendejos, güey Y no me van a... ¡Fallaste! A ver si de casualidad lo abren ellos, güey Es que sí, esta... Esta madre no sé de dónde venga o qué sea Pero viene de otro lado Esto no sé de dónde caiga el pedo ¿Dónde estaba el mapamundi? O sea, era este... Oh, aquí tengo marcado algo Desplazar, dejar Es de por aquí, ¿no? A ver, así estoy viendo Si así estoy viendo hacia allá Ha de ser por aquí algo Ha de haber algo por aquí Porque acá está la piedra esta ¿Quién sabe qué pedo, güey? Ahí está el güey en la esquina, pero... No lo va a abrir como siempre Pinches madres bien raras, cabrón Joder Joder, por puto Allá sonó el... Y ahí está el otro, güey, parado A ver, no te muevas, güey, porque... No tengo tanto rango aquí ¡Ay! ¡Toma! ¡Ay, güey! Me... Destabilizó bien, mamón Coger flecha élfica Coger flecha élfica Se pone que ya la agarre Vamos a ver culeros Quería saber qué había ahí, güey Y no se ve nada, güey Pues vamos a tener que aplicar la ñera Ni pedo ¡Oh! Como Soul River ¿Se acuerdan que atravesaba paredes? El Soul River El Rafiel A ver, vamos a... TCL Esta, madre Ahí está Pues aquí están estos güeyes Así como si nada Yo pensé que iba a haber algo bien loco Un pinche monstruo, no sé No hay ni madre El otro güey que maté, ¿dónde está? Se ha caído al agua Oh, miren a ese güey Ahí está el otro ¿Los ahogaban o qué pedo? O sea, sí bien chingo, güey, su pedo A ver, no O sea, sí se... Sí tenía... Sí va bien por buen camino, güey Pero quién sabe cómo abres esa madre Quién sabe cómo abres la de hasta atrás ¿Quién sabe todo? Está bien extraño Uy, masillo de garra de ébano No Pinches porquerías que dan, no manches A ver, ¿qué traías tú, Papu? Ah... Hmm, hmm... No... ¿Qué es estos güeyes? ¿Y aquí qué pedo? Oscar Esqueletorro No, güey, no, quién sabe Aquí otro Esqueletorro Ahí está Y los güeyes estos Y ya Pero aquí cómo... Cómo chingados... Pasas, güey Se me hace que ha de ser un tipo de juego de palancas O algo así Y trampas que hay allá Porque no manchen Aquí no hay nada A ver aquí No revisé qué había Papel Iban a ser pergaminos Quién sabe, güey Está bien pinche raro No... Quién sabe, banda Y para allá arriba no se ve nada ¿Cómo entonces entraron estos güeyes aquí? Quién sabe, banda Está bien extraño Bueno, dejaremos el misterio para otro día Vámonos Por cierto, este capítulo lo voy a... Lo voy a jugar este ya avanzado Bueno, no avanzado, seguido Pues... Para... Más que nada para tener unos tres videos ya hechos Y subírselos, ¿no? Entonces si ven que se corta de repente Pues ya saben por qué, ¿no? No, güey... A ver, espérame No, quién sabe, qué madre, güey No sé dónde está la pinche palanca Y el chile Y el chile yo no la veo aquí en ningún lado O sea, sí, muy bonito y todo Pero qué, qué, qué Vean, o sea, sí son como tumbas esas madres Pero quién sabe qué pedo Bueno, como quiero ya descubrimos este lugar Ya vámonos Ahora vamos a intentar hacer lo del bastón que les decía Miren, para allá está la marca esa Pero para acá está la piedra La marca esa está para allá Debe haber una cueva por aquí O algo así ¿Qué pedo? ¿Por qué brilla el mar cuando me muevo? ¿Ya vieron? A ver... ¿Cuál es la piedra más cercana? Esta Esta es la piedra esa más cercana A ver, vamos a... Vamos a intentar utilizar ese bastón bien loco ¿Por qué aquí, güey? Armas... Ese bastonorro Era este Sí, debe de haber algo para allá Para esa marca que puse Que no revisé Pero... ¿Quién sabe qué sea, güey? Y a mí se me decía que iba a estar ahí varona Que la tenían ahí secuestrada o algo así O que se volvió mala, ¿no? Como quiera Hay muchas historias así aquí en Skyrim Que se... Que se van de... A la chingada porque están hartos Y resulta ser que se... Se van porque... Ya, a la chingada, ¿no? ¿Pero este bastón cómo se utiliza, güey? ¡No! Ya la cagué Ah, sí pude No, con ese pego, güey Si le meto un putazo Ah, sí me ataca Le casi le pega a su compa Ah, espérame Que te esperes, chingado O sea, sí me atacan, güey Si despegas Pero... Te marca como enemigo Como quiera te la pelas, ¿no? Que loco De uno se murió Y saben que, que hubo un momento en el que yo sí estuve matando a esos güeyes A ver si no maté a Varona Bueno, pues vamos otra vez para arriba Porque se acuerdan que había un este... Bueno, de hecho están los sectarios Hay que ir a matarlos Y después de eso Al lado hay un... Un túmulo De dragón, creo O bueno, no, de dragón ¿Cómo se llamaban estas madres? Voy a pasar por donde están las pinches cucarachas otra vez Espérame Este... Por el túmulo donde hay draux, pues Y también hay un grito de dragón Por ahí andan las... Ah, mira, ahí está la cucaracha La cucaracha Se está moviendo Vámonos Chale, pinches mamadas Zorrito Mataron un zorrito Echa el lugar bien raro, güey Ok, es más para arriba, ah Ya no me ven, ya no me ven Vámonos No, pues quién sabe Estaba bien raro ese lugar Donde nos metimos Está bien pinche raro, eh Y también tenemos que ir a la ciudad En el mar No hombre Faltan un chorro de cosas Y ya se hizo de noche, nublado Y feo No hombre ¿Dónde está el túmulo? No me lo marca Pero es para allá Ok, sí, ya sé dónde estoy Más para allá Ah, cabrón Ya no me lo marca No tengo ni idea Bueno, aquí están los dragones muertos Ahí está la casa de esos güeyes Es más para allá Yo creo Qué agachado Bueno, no es yo Lo chingues Saben que me choca morir Pero bueno Cabrón Hay un chingo de dragones muertos Juntitos Juntitos Ya me salió esa madre Pero el túmulo me Ay, ay, ay Ya, ya Estamos faltando unos pasos Qué pedo Ya vieron cómo hay de pinches dragones muertos aquí Por el otro sangre de dragón Mató a todos los que estaban aquí Por eso está tan poderoso Porque ha matado a un madral de dragones ¿Ven? ¿Ven? Chale, güey Nah, pues si ha de ser como nivel 100 el culero, güey Y pendejo yo también que pues Hubiera investigado primero, ¿no? Ay, no sé si están aquí los hectáreas o hasta allá arriba Pero ahorita vemos Además es para allá donde tengo que ir Oh, aquí podemos buscar a Varona Puede que esté por aquí Nuestras manos están odiosas Ocioza Ay, cabrón Oh, ya me salieron un chingo de cosas, güey A ver, esta madre me la está marcando como que está muy cerca ¡Ay, güey! Ya salieron más cosas Puestos avanzados Una casa, una cueva Otro puesto avanzado para allá El túmulo Una granja Aquí se supone que hay sectarios, ¿no? Me la pelan como quieran Ok, por ahí está el túmulo Shhh, tenías que brincar y ya me atoré Es neta Vamos a ver si sale un güey Ahí está, salieron dos Jaja Ay, güey, ya casi me ven, ¿vieron? No manches Mmm, está ahora con nieve, güey Para que se vea menos Ay, güey, me espantó Es para allá Esa madre ¡Órale, pinche zorro! A rodar ¡Sí! Y se muere y se queda tieso Luego, luego, está cagado El túmulo es para allá El túmulo es para allá ¿Pero quién sabe qué madre, güey? No, pues está bien pinche raro, carnal Está bien pinche raro Brincale bien, güey Pinche vieja No brinca nada Ahora brinco de más Ok, aquí estamos Aquí andamos, aquí andamos No, y con la pinche nieve no veo nada, banda Esta es la cascada Allá veo unas escaleras Espérrenme Esto está Extraño Se me imagino que debe haber trolls o pinches duendes por aquí No mamen, ¿vieron esa mamadututututa? ¿Es neta? Aventé una flecha lo pendejo para ver si había alguien y maté a un cabrón Ni siquiera se ve, no mamen Y son hombres oso, güey Son hombres oso Por eso no traen playera Los güeyes se convierten ¿Ya vieron cómo se hizo negro? Por lo mismo de que son hombres oso Chale, güey Y falta uno que quién sabe dónde Ñonga está, güey Va a estar ahí atrás Vamos a ver si por acá puedo pasar Oh, miren aquí Uy, miren aquí un cofre sototote, güey, bien escondido ¿Qué pedo? Pinche suerte buena onda, güey Chido Las armas a dos manos infligen 25 adicional ¡Ay, güey! Me lo llevaré Sí, pues pesa .5 Con juror cuesta está chido, pero no Llenará, no 125 Magia regenera No, ese no me lo voy a llevar ¿Saben por qué? Porque lo puedo encontrar en cualquier lado Y he visto unos de 200 Espérate, güey, no te voy a caer ¿Saben qué? Este, me voy a bajar por acá De a poquito a poquito Porque no sé dónde está el otro pendejo Ruinas descubiertas Y siempre Viene una bandita de tres Tres cistres, trigres Trataban trigo En un triste trigal Trigonométrico ¿Ven? Hombre oso Ja, 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 pinche Winnie Pooh Traen miel, no mames Se comen a los hombres estos güeyes Ah, ya te vi, papu Fuck you, perro Se hizo negro ¿Ven? Como que se iba a convertir, no? Se ve como que se iba a convertir bien loco Vamos a ver que trae el papu A lo mejor trae mielecita Trae mielecita ya Y bien vestido es bien Hulk Porque se les rompe la ropa, güey, no? Oh, pero esto está bajo el agua, no? Si, güey, esto Esto está bajo el agua Para allá no hay nada Para allá las cuevas Changolas, güey Ah, no se ve Es que quería ver como iba de encantamiento el arco Pero no... ¿Y esto qué? ¿Conejo? Ah, por qué no? Casi nunca como conejo ¿Y esto qué es una tumba, no? Parece una espina dorsal Con unos picos No sé qué madre es esto Oh, si es para abajo, miren ahí Aquí se ve Oh, no mames, le cayó la roca encima, ya vieron? Está chido Se ve locación, locación 900 varos, vale Ah, pues no, no tiene tanta profundidad esto Para allá no hay que acercarse Son... Son ruinas, nada más Y están los pinches hombres osos No, macho No, 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 no La cascada no, la cascada no Porque... La pinche corriente te lleva, pero machín ¿Cómo le puedo hacer? ¿Cómo le puedo hacer? Oh, ya vi por dónde Para ver si este... Si hay algo después de la cascada A ver... A ver, bríncale Fuck it, wey, no quiere brincar Ahí está, ahí está No, wey, es la cascada como tal Y va pa' abajo No, pues quién sabe Pues ya descubrimos las pinches ruinas estas Y ahora que, que verga El camino de regreso es una pinche vueltesota, wey Se me hace que aquí es donde te puedes hacer tu hombre oso Después de que eres, eh, hombre lobo Esta madre te debe de hacer algo, no? No Es lo que yo me imagino Imagínate Y el agua de dónde chingado sale, quién sabe, wey Habrá algo ahí No, quién sabe, wey Quién sabe cómo X, vámonos Bríncale, 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 bríncale Spam de brincos, spam de brincos, spam de brincos Spam de brincos, spam de brincos El chelco ni se ve tanto brinco Yolo, 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 yolo Sube Pelagio, sube Ay, wey, ¿esto? Sacador inc...